Déjame operar a mí, déjame operar a mí, tras noche, te cuento historia, tengo la del hombre gato en Monte Grande, te acordás cuando Monte Grande era monte, no, no lo viví eso, no, ahora es grande, claro, ahora es monte, sigue siendo monte pero es grande, bueno, y se hablaba del hombre gato, nunca le contaban la historia del hombre gato, no vayas a Monte Grande, está el hombre gato, te salta del árbol, al camino de cintura tampoco vayas que... Sí, Julio, están los hombres gatos, sí o sí tenés que pasar por ahí para ir a Monte Grande, después agarrás Fahir y bueno, donde están los camiones, Carlitos va mucho por ahí, sí lo vi en una oportunidad, yo pasaba a comprar verdura, 11 de la noche estaba viéndose ahí una verdulería abierta y lo vi a Carlitos ahí, pero no estaba del lado de las mujeres, no, estaba del... 22 horas Con Chávez está 22 horas